Hay un buen número de inmigrantes que se quejan de las condiciones del albergue en Brooklyn a donde los llevaron y piden que les ayuden a conseguir trabajo para poder salir de ahí. Mientras tanto, activistas protestan por la presencia de autos de la patrulla fronteriza. Dicen que es una amenaza directa a la seguridad de los refugiados. Fabiola Galindo nos informa desde Nueva York. Con capacidad para al menos mil hombres, este refugio temporal en Nueva York se ha convertido en la fuente de quejas para algunos. Prácticamente casi estamos durmiendo en el piso. No es fácil, no es fácil, pero nos toca. Y en el único refugio disponible para muchos. Tiene que darle gracias a Dios que más que sea un bocadito está recibiendo a uno, como hay muchas personas que ni siquiera un bocado recibe. Así se vive dentro del controversial refugio, según videos compartidos por activistas que muestran las condiciones al interior. Estamos haciendo el llamado al alcalde Adams que deje de continuar las pólizas de Trump, de tener este centro de detención de migrantes dentro de este país, que cierre este lugar. Además denuncian la presencia de autos de la patrulla fronteriza en las inmediaciones del centro. Ya hemos visto dos veces camionetas de migración manejando alrededor de acá. La gente aquí está peligrando que a cierto punto migración empiece a deportar gente de acá también. Voceros de la alcaldía respondieron diciendo, Nueva York es una ciudad santuario y no coordina con la patrulla fronteriza. Debido a que el puerto es propiedad federal, ellos trabajan cerca del lugar, pero no son parte del esfuerzo humanitario. Mientras los migrantes piden que se les otorgue un permiso de trabajo municipal. Soy maestro en la construcción. ¿Sabe lo difícil que me ha hecho a mí conseguir trabajo? Muy difícil, muy difícil. Y no soy yo solo, hay mucho. Estas carpas temporales pueden albergar al menos mil hombres migrantes, pero de acuerdo con algunos empleados, poco más de 600 camas están siendo utilizadas en este momento. Mientras la ciudad se prepara para continuar habilitando más habitaciones de hoteles. Esas solo pueden ser utilizadas por familias completas. Cerca de 40 mil migrantes han llegado a la Gran Manzana enviados desde estados fronterizos y se suman a los más de 60 mil neoyorquinos desamparados que ya dependen de refugios municipales. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Univisión.